¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Tú tienes una cosa que sabes que ¡Ay, me encanta! ¡Me encanta! Me gusta cuando vas, como te mueves Me gusta cuando pasas, como te atreves Tú tienes esa supa me encanta Que me gusta la ganta, que me gusta Tú me que no toca, que me prende, que te rapa Todo lo que yo necesitaba, que me encanta Tú tienes esa supa me encanta Que me gusta, que me prende, que me paga Todo lo que yo necesitaba, que me encanta Cuando me miras, me encanta, cuando me abrazas, me encanta, y si te pasas, me encanta.